Música Mañanita de Agua África, brazo en hielo Música Mucho en que creo que vamos a ganar Música Música Se ha roncado más esa noche ¿Sí? Más Pero sí que has saltado Ah, pero estaba cansado Y yo también, y me costó dormir bastante Me quedé ahí con el móvil y de repente empezaba a ir Me duele la espalda Y me gustó algo que he escuchado De negro con Cabida vegetal Antes no me gustaba, pero está buena No sé, yo creo que también es la Es la manía De despertarte y como tomar algo A hacer lo mismo que ayer Pero de diferente forma Literal Dos entrenamientos Hoy toca Físico, osea en plan fuerza Y luego adaptar de boxeo Y nada, el resto del tiempo pues Descansar Muy tranquilo Hay que intentar descansar lo máximo para la siguiente sesión Del tiempo Prueba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Para! ¡Venga para allá! ¡Vamos! 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 Paso al lado... ¡Gancho, gancho! ¡Vale otra! Pensé que iba al espacio todavía ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Aquí esta! Yo no he visto a nadie como hoy. ¡Gancho, gancho, gancho! Cuando entré con él, le dije... En red socialmente no se ve. ¡Qué puta puta! Me quedé loco. De verdad que yo no he visto así. A nadie ni más. Escuchadle como respira. Falla mucho. ¡Muy bien se lo eché! Con esta mano aquí que te va a llegar el patrán para luego volver. ¡Vale! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Claro, yo que se ando normal estoy así! ¿Vale? Pero si voy a tirar una combinación de seis golpes, ya me quedo ahí. ¿Por qué? Porque si él viene... Yo aquí estoy fuerte. Si estoy aquí arriba, me echa así para atrás. Uy, mi diente. ¿O yo? Tienes que posicionarte en un punto que tú puedas estirar. Yo estoy cerca de Nico realmente, si quiero le llego, pero yo la freno ahí estirando, mirando bien el hombro. Tú haces. Es lo que hace en el croche, se genera un espacio. Está aquí y en vez de quedarse aquí, para hacer ese espacio, hace esto. Pensé que hay una distancia buena. Y lo voy a hacer en todo. Para no tener que irte atrás, yo los ganchos tiro. Eso es. Eso es. Ahí mejor. Eso es. Eso sí. Eso sí. Mira, igual te llevas a soltar el aire con una S. Claro, S. Lo mismo que vamos a hacer peso. Si vas a hacer una sentadilla con mucho peso, van a hacer eso. Pero si la quieres de explosiva, es chuch, chuch. ¿No? Pero aquí lo mismo. Exacto. Necesito son mucho. Y cuando son los golpes con la misma mano, no puedes querer pegarle dos piñazos con la misma mano, porque es muy complicado que puedas mantener ese nivel de fuerza, o sea, sí, la fuerza sí, pero claro, si alguien me tiras como estabas tirando, yo te lo voy a ver y vamos a cruzar, entonces el primero puede ser más explosivo y el segundo más fuerte, o al revés, tirar el primero fuerte y el segundo que sabe más como a tocar. Yo me pego, doce. El segundo rápido, ¿no? A él se le ven fuerte todos, me cago en... Pues no, este es rápido y el que pese es un buen segundo. El primero lo usa casi para apoyarse y para volver. Eso es. Para tirar un reflejo rápido allí. Es como estirar el tirachinas. El primero es estirar el tirachinas para lanzar. Suena seco, pero realmente lo aguantas. A él, el segundo es el que va a perder. Tú lo notas ahí, ¿no? Joder. Joder, mira, dos ganas con la derecha, que se nota la diferencia. Tú pegarías así. Ahí se nota que el segundo es más fuerte. Esto es el segundo es para... El primero es para equilibrarse. Vale. No vas a llegar porque vas a sacar a rota. Está. Está. Eso es. Eso es. Como si fuese un látigo. Eso es. Eso es. Y con la aire. Yo sé que te he dejado con la aire. Eso. 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 Tira, tira, dar. Tira, dar. Eso. Tira un coche. Mira, te voy a romper. A la cuatro sobre el chão. Eso. Eso. Solo por, hostia, que viene, me va a poner tenso, me canso, y encima lanzo sin sentido. Y entonces ahí es donde estoy yo intentando pillar. Para este lado es como te conectas. Ahí tienes que tener posición. O sea, tu cabeza está en la defensa, pero tu cuerpo como en ataque, ¿sabes? Te lo digo y luego yo cuando hago hago otro rato ataque y ya está. Pero... Sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Mañanita de agua fría. Braceo en hielo. Braceo en hielo. Hecho. ¡Et nihilitóis! ¡Está jodido el John! ¡Esto no habla nada! ¡Está ahí meditando! ¡Está ahí meditando! 5 segundos Lo sellamos por dentro Lo que pasa es que... Se va a hacer una arnea de 4 minutos Pero que no, pues sigue grabando No te apoyes mucho que... Que allá no ¿Cómo estás? Blue, tengo las manos que ahora mismo no podría ni darte un azote Bien Me voy a dormir bien, eh Osea, tampoco tengo mucho sueño Pero sé que es típico día que no estoy tan tan cansado como ayer Y... Es que me he echado una sista de dos horas También es verdad eso En la cabrera se vive bien, eh ¿Eh? Se vive bien en la cabrera Se vive bien aquí Encima de nada está la cena hecha Eso sí que es... Eso sí que es got Ya he terminado el... Sí, aquí estamos yendo al atletismo Lo que me voy a decir para la verdad Yo creo que es lo que más me gusta de los Juegos Olímpicos A vermente el boxeo también, pero es que el atletismo me gusta mucho Así que... Ya he terminado Ya he cenado, aunque no lo hemos grabado He cenado ternera Con verdura y patata Y a dormir Para dormir os voy a decir un truco que uso mucho en preparación Sobre todo para recuperar para el día siguiente Como os he dicho Para descansar bien Bueno en preparación Esto siempre Despertador de luz y por la noche luz roja Es got Y luego CBD Ya sabéis que me patrocinaba Full Recovery Que tenéis un 20% de descuento en toda la web Lo dejaré en la descripción Pero bueno que yo lo uso Y lo he usado cuando no me patrocinaban Porque me parece que es un producto top el CBD Para descansar mejor Entonces, antes me echaba las gotas así Y no sabía aguantar Me echaba y me echaba a veces muchas Como hay que echarse 4 Lo he echado aquí 1 2 3 4 En la boca Y con esto En 20 minutitos estás dormido Y mañana como nuevo Para la carrera del sábado Que es la última que nos queda Carrerita suave Que se va a venir Luis conmigo Dice Así que nada A relajarse y viste una serie o algo Por cierto, acaba de ganar a Ju Así que tiene medalla de bronce La verdad que el equipo nacional El equipo olímpico nacional Está muy top de boxeo La verdad, muy muy top Así que ahora ya A ver algo tranquilito Y a dormir de semana Ya está Confío mucho en lo que ya hemos hecho En estos 10 años de profesional En lo que estamos haciendo esta preparación Confío mucho en mi equipo Y sé que Sé que todo va a ir bien Porque estamos poniendo todo Vamos Todo en nuestra parte Para que así sea